El chico está dando vuelta en circulo amigo No te a ver que haces Swat bruh Swat La Swat donde? Y este? No a este que no veo nada Nos vamos al auto mimo Que creo que tengo gente enfrente eh Donde? Yo no se o que? Yendo para la playa Cerca del garage de Los escorpians De los escorpians Si Me dijo bajate Ah eh me esta titi Que les pasa amigo? Ehhh Pierr por el pier amigo Se bajaron a tirarme Vamas Salí ahi Tanjiro Que pasa estos Vamas Vamas Estos 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 Amigo Son los violetas esto Flicca Life Invader Flicca Life Invader Seguí para arriba, no? Guarda, 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 guarda Seguí para arriba, no? Seguí para arriba No puedo creer a mí Es uno random de azul No puedo creer Amigos, son 500 Son 500 What the fuck, y estos Amigos, pensé que son eran dos, son 500 ¿Quién está en el garage ese? ¿Quién está vestido azul? Dos ejes, dos ejes Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro más Adelanto, estoy en negro, eh, adelanto ¿No será maigo o quién? Hay gente arriba del garage, arriba del garage Perdón, perdón ¿Lo bajés? Mataste en el PC, dale, dale Bueno, bueno, bueno Adelanta, primo, adelanta, primo ¿Quién es el del auto de ellos? ¿Quién es el del auto ese? ¿Es de ellos? Creo que hay un AR-35, bro Acá está conmigo, conmigo, conmigo Están pinchados, eh Un AR-35, no bien Un AR-35, no bien Parecín ahora, ¿no? No, 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 no Lo tengo yo, AR-35, lo tengo yo, lo tengo yo Iglesia, 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 Iglesia Iglesia, Iglesia, Iglesia Te voy a un AR-35 Muerto, AR-35 Estaba en esta calle area, así que alguien más queda Acá Te caché en Iglesia, Iglesia, me van a cagar Me van a batir, me van a batir, me van a batir, Iglesia, Iglesia, Iglesia Iglesia, Iglesia Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Lo tengo Ahí está, ahí está ¿Dónde, dónde? Ahí, ahí los tiro, ahí los tiro Ahí, ahí los tiro, ahí los tiro Ahí, eran dos, huevón Te ven por las dudas Ahí está, lo veo Si, Gangui Si, Gangui Ah, saca, saca, saca La Iglesia, el Mataza, fue cogida Muerto, muerto Nos caía a tiro igual Ok, ok, ok Queda uno, Gangui Queda uno, Gangui Queda uno, Gangui Queda uno, Gangui Queda más gente Hay otro más, hay otro Listo, ganamos Muerto, 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 muerto No, 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 no Qué tanta charla si ya sabemos a qué vamos ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? Ah, ahí te vi ¿Estás acá? No, todos están conmigo, eh Los tenemos, los... Sí, nos rodearon, eh Tengo uno adelante Che, vos estás un carro, eh Yo estoy atrás, yo estoy atrás con el viejo No, 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 no Están en la esquina, la esquina Están en la esquina del banco La esquina del banco Sí, sí, lo vimos, lo vimos ¿Están aquí todos? ¿Están aquí los dos? ¿Están aquí los dos? Sí, sí ¿Lo bajaron los lebrones? ¿Lo bajaron los lebrones? No, 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 no Se bajó ahí, ¿no? Sí, son esos, son esos, amigo Giremos por acá, giremos por acá ¿Siguieron derecho, creo? Aquí izquierda Yo estoy en un callejón acá, me veí están allí Ahí está, es el salto Sí, sí, es lo que te dije, pues disparale Estamos bajando para Pink Bajando para Pink Atrás de... Atrás de... Bajando para Pink, ahí tal cual Estamos yendo Gira para la derecha, estamos atrás de Pink En la cuadra atrás Estamos yendo como para Barrio Mexa Estamos yendo No sé si subir, eh No, yo no subo, yo no subo Amigo, los estás llevando Los estás llevando Yo no subo Yo ya no subo Me da miedo Yo sí, yo sí, yo sí ¡Embarazalo! 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 Amigo, no entiendo nada Te abatieron al uno de ellos Cayó creo Vamos, movimiento, movimiento, movimiento Primo, arriba, arriba, primo Arriba, primo ¿Hay dos autos acá? ¿Hay dos autos acá? ¿Hay dos autos acá donde abatieron a uno? Cayó, cayó, creo que cayó Si no me equivoco, cayó Donde... Donde abatieron a uno, ¿recuerdan? Se bajaron como tres autos Está... Está vacío este para mí No... Uno, tengo a uno Miren, lo llevo para otro Está vacío, está vacío Está vacío, está vacío Están abatidos los dos, están abatidos los dos Listo, ya descontamos, ya descontamos 3 o 4, dale, movimiento Listo, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí No, no están acá, no están acá Está aquí, está aquí, está aquí Lo ves, lo ves, lo ves Está acá, está acá, está acá Lo tengo, lo tengo, lo tengo Dale, está el giro Comelo, comelo, comelo Comelo, comelo En dos pares, en dos pares lo comiste Lo comiste, lo comiste Cayó otro más ¿Son estos? No, ¿verdad? Bajaron, bajaron Se van, se van, se van para el restaurante Chino Son tres autos El rancho, el rancho, el rancho, el rancho, el rancho, el rancho El rancho, el rancho, el rancho, el rancho, el rancho Dios amén, todo amigo ¿Están en el restaurante chino? ¿Se bajó? Ah, no, no se bajó Lo cogí, lo cogí, lo cogí, lo cogí, dale Los cayeron, me parece, eh No, 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 no Movimiento, primo Eh, van a estar los otros dos autos, eh Cerca del del... No importa, son dos menos, son dos menos ya Son dos menos, son dos menos Movete, primo No, 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 no Es un enfermo Si no sé qué mierda más ¿Está bien, Mike? No, no, por acá Sí, estoy arriba, amigo, disparándome Tonto, vamos a pata Porque si no Vamos a, vamos a face to face Porque si no Son hoteles, son hoteles Son hoteles, son hoteles Salgan de ahí porque están media sucios Bajamos al R8 también Estoy en la montaña del Tequila ¿Te hicieron verga, Nico? Movimiento, movimiento, primo Movimiento, primo, primo auto, 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 auto Tengo, tequila, tequila, no Tequila, amigo, estamos dos Tequila, 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 tequila Tequila V vamos, primo, no más Dale Seguimos No sé, no sé mierda más Mike, ¿está bien Mike? Sí, estoy arriba Me hace, me hace Son hotel, son hotel, son hotel Salgan de ahí porque están media sucios No, no, están rodeados, están rodeados, los rodeamos, los rodeamos Ok, los rodeamos, están rodeados, están rodeados, córrelo Vamos, 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 vamos Están rodeados, están rodeados ¡Muerto otro! Muerto uno, muerto uno Muerto uno, muerto, muerto Seguro el rocho, seguro el rocho Seguro el rocho Me hicieron verga, me hicieron verga Los veo, los veo, los veo Muerto uno Muerto, 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 muerto Queda uno, queda uno, queda uno Uno solo queda Ah, no, es el no, no Ya está, todo escogido ¡Nashi! Ah, no, queda uno Cogido, listo, todo escogido, nos fuimos No, la locura que hicimos con el primo, mamá Nicolino es pipí, eh ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video